ahora sí perdonarme que no había enchufado el usb que tenía que enchufar esto alimenta el focus right bueno no me voy a enrollar mucho porque bueno está aburrido bitcoin pero hay un par de cosas bastante interesantes que creo que hay que ver en fin decía sun su en el libro del arte de la guerra si no lo habéis leído y lo queréis escuchar en forma autodidolibro os dejo por aquí un enlace tenéis la opción de el mismo canal tenéis la opción del libro completo o en cuatro partes vale ya depende del tiempo que queda cada uno sí o si lo guardas como favorito desde que va a tener menos oportunidades de victoria aquel guerrero que no realice ningún tipo de cálculo como sabéis aunque no que sabéis la mayoría es un libro que es válido a día de hoy que se sigue utilizando mogollón es es la caña es uno de los mejores libros que puedas leer también además de varios de trading que tenéis en el canal de discora y en lectura recomendadas y si lo queréis escuchar pues de mi voz pues ahí os he dejado el link la profundidad y que tiene en general es genial entonces efectivamente muchas oportunidades menos de victoria va a tener que no realice ningún jodido cálculo el que entre y salga a lo loco del mercado que el que conozca y sepa lo que debe de hacer y cómo lo debe de hacer para esto existen muchos métodos existen muchas estrategias y muchas formas de hacer las cosas que por cierto alguien me ha dicho tengo a la lingua pero no les ha compartido no pasa nada este jueves que tenemos clase de de alumnos es alumno alumno vamos a repasar el uso del linguan en las cosas más básicas porque creo que es importante y te puede hacer ganar mucho dinero sí sí es claramente las cosas que te dice claro y tiene esa paciencia que yo creo que sí que la vamos cultivando y además me encanta me mola porque me gusta tener una comunidad de alumnos y el que les guste la sangre que se parta en la caja cuando el mercado cae eso me encanta porque creo que es excelente hoy me llevan al timbre ahora vengo ya estoy es que rápida de entre y salgo en fin sí efectivamente y hay que hay que hay que formarse para eso vale hay que formarse para absolutamente todo en fin vamos a ver una pareja de noticias como está bitcoin y rápido 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 sin enrollarnos venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso que como sabéis tenéis hay una semanita más por una petición de alguien de colombia que me dijo un poquito más bueno pues un poquito más no pasa nada en fin vainan se retira de canadá por culpa de las nuevas regulaciones bailan se va retirando de todos los sitios le están presionando y lo que hace es huir no evidentemente dado la cara hasta donde podía en muchos sitios pero claro es que al final es mucha pasta la que tiene soltada por todos lados y dice me vale la pena si al final la gente a ser el problema de todo esto es que hay gente que luego se conecta desde una vpn de estas cutres se conecta al exchange hace trampas inclusive en documentación y mierdas y al final pero bueno perder el mercado estadounidense o canadiense no es bueno la cuestión es que esté en europa que esté aquí en españa y tenga tantas pegas no sé muchas veces se ocultan cosas no también se han pensado se han pensado que es tonto tiene muchas cosas que callar pero por otra parte es que al final es que no te dejan no te dejan no te dejan no te dejan dice que lamentablemente hoy anunciamos que pain en su vida a otras destacadas empresas de criptomonedas en la retirada proactiva del mercado canadiense nos gustaría dar la gracia a los reguladores que trabajaban con ellos con la colaboración para abortar a necesidades usuarios pero están cerrando 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 esto es en favor de los bancos vale digo bueno no tiene que callar mucho pero realmente al final todo esto es en favor de los bancos ya os digo bueno imagino que los hay no yo pero yo pienso que eso no es nada bueno en fin bitcoin bitcoin está paradito bueno está la vela semanal que es una vela bueno pues cuanto más arriba terminemos ese cuerpo y más mecha tengamos será mejor pero ahora esto hasta el domingo no lo vamos a ver de momento en cuatro horas pegamos esta subida y aburrimiento esta vela de cuatro horas bueno pues está intentando hacer algo un poco diferente ha tocado los 27 se ha venido un poquito abajo está ahí tonteando que lo ha hecho en realidad la última hora en esta última hora estamos haciendo ahora que bueno parece que ha despertado en la anterior había despertado pero fijaros el martillo invertido está casi doji pero sin embargo fijaros dice bueno martillo invertido no vamos para abajo bueno y ha hecho todo lo contrario es lo que tiene el mercado tan volátil no es no el de las criptomonedas sino cualquier mercado tan volátil las figuras las tipos de velas las historias de las velas no nos aseguran cómo va a ser la siguiente esto es lo que tiene entonces adaptarse a este mercado es un poco más complicado que lo demás pero como está volátil es tan maravilloso es tan fantástico a mí me encanta me apasiona en fin que nos contó ayer el blx pues que tuvimos una vela martillo vinimos a la media de 100 nos apoyamos en él y rebotamos esto es bueno en el día en lo que es el el rango en diario es muy bueno hemos respondido muy claramente oye a una demanda que había y en día viernes vale vamos a ver cómo despertamos el lunes y cómo como en la noche el domingo yo tengo muchísima curiosidad por cómo vamos a empezar la semana porque porque bueno aparte de tocar la media de 100 tenemos estamos por debajo ya de 50 por ciento de 6 y estamos en zona de no construcción de deconstrucción no sé cómo se dice ahora el de construcción de machinulos bueno todas estas cosas efe por su parte bueno pues ahí está tranquilito haciendo su trabajo poquito a poquito un reboto también en la zona de soporte así que bien el total market hoy cae un poquito y la dominancia de bitcoin rebota y rebota con fuerza vale fijaros como abierto con un gap a la baja de aquí que cerró aquí que abierto abierto con capa la baja y sin embargo se está comiendo la verdad el día anterior se está yendo la pasta que quiere decir esto pues que hoy las alco es no ha sido sábado 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 de día de algo y se ha sido un poquito un poquito más chunguillo vamos a verlo aquí bueno este es el euro dólar que no nos preocupa hoy y tenemos bueno cargando pues aquí está bajando un poquito ha sido ganada las pérdidas para perder demasiado el tiempo que nuestro tiempo es oro libre y gates 188 por ciento no me dice nada porque había bajado un huevo y están 75 centavos de dólar tampoco perdón en milísimas de centavos de dólar tom un 13% criterio bayern bayern x p r que no xr p ahí está a cero pero vimos otro día de 0 590 que está bastante bien melos klv también un 5 y tenemos hasta v r a bra un 5 a partir de ahí bueno pues ya tenemos alguna de las chugillas así igual es un 4% y así cosas importantes ya poca leche poca leche poca chichera estamos enseñar cero en la parte negativa las que más sufren vr plan fijaros vr a está a tope y vr está sufriendo de las que bueno tampoco es que tengan grandes no hay grandes que sean grandes pérdidas por encima del 5 por ciento a veces que solamente tenemos un bit to bit los españoles siempre dando la la bala la bala y vr y planet por debajo tenemos cocos iris matrix ajix y xvs así por por nombrar algunas y el resto están en pierde un poquito y otras gana un poquito o sea todo el mercado bastante bastante plano exactamente igual que está dicho y vamos a ver qué pasa con este movimiento de última hora como le siente y por saber por repasar algo interesante los cortos de bitcoin que ayer bueno pues pegaron esta bajadilla pequeñita y parece que ir a hacer pulva que en esta zona fija está haciendo el mismo pulva que en este máximo que hizo y esta línea que parece está mal por este pulva que no pero es que es este mínimo que se hizo aquí aquí también fue mínimo pero bueno es una zona ya sabéis como siempre aquí fue máximo al mínimo está dentro de esa zona en la que bueno pues le toca hacer un poco de parada y vamos a ver por eso tengo mucho interés en qué pasa y cómo es la apertura de la de la semana que viene pero poco más que añadir del día y sábado tampoco hay más chicha fijaros mirar la vela de cuatro horas como se está yendo abajo y la de una hora bueno pues esta es la cuarta vela 1 2 3 y 4 está la cuarta vela de la de cuatro horas le queda media hora vamos a ver si es capaz de arrancar un poquito y mejorar esta vela que está un poco poco a ver no es mala mientras sea así tampoco es mala vale podemos ir subiendo un poquitito pero recordar que tenemos un gap abierto en el futuro del cemento en torno a los 26.500 con lo cual nos tocaría ir abajo si lo vemos en mercado de cuatro horas nos dice que 26.450 decir un poquito más bajo pero la vela con la que cerra es una vela fantástica después de intentar romper la línea de tendencia descendente vale toque 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 una vela martillo positiva de las que nos dicen bueno vamos a intentar ir por lo menos a toda esta zona verde que tengo aquí a intentar ir a tocar esa zona de que ahora mismo es una resistencia en la zona de los 27.300 aproximadamente ya veremos a ver cómo lo hace vale mucha paciencia el que esté jugando el gap trading del fin de semana vamos a estar muy atentos a los movimientos que pueda hacer no lo juegue demasiado porque es fin de semana tampoco yo creo que vale la pena pero aunque jugamos yo lo juego yo todos los fines de semana los suelo jugar o casi todos pero con la cantidad justa y necesaria para no machacarnos y no hacernos caquita el lunes vale así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y